Saludos Makers y bienvenidos nuevamente aquí a tu canal de Orisela Events & Craft El video de hoy en vez de tener un solo video van a tener dos Y es que estoy haciendo una colaboración con Gloria del canal Notas de Glamour La propuesta para este video es el verano Yo voy a estar haciendo este pentan en forma de melón Luego de ver mi video te pido que pases por el canal de Gloria Te suscribas y le dejes un comentario Te voy a dejar un enlace directo a su canal en la caja de información de este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!